Muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Hoy nos acompañan por esta parte, movilidad de vanguardia, para hacer externar nuestro punto de vista en relación al reglamento. El grupo de movilidad de vanguardia MOVA se conforma por 47 organizaciones del transporte en la ciudad y que representamos a más de 13.000 concesionarios en la ciudad. MOVA se fundó en octubre del 2011 por presidentes de empresas de transportes, líderes de diversas rutas de transporte de pasajeros en el Distrito Pedral, con el objetivo de participar en el proceso de cambio y modernización del transporte público en la ciudad. Hoy convocamos a los medios de comunicación para señalarles que MOVA respalda y seguirá acatando las acciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad de México, como es la puesta en marcha del reglamento de tránsito, ya que es a mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, conductores de transporte público y privado. Desde este espacio hacemos un llamado a nuestros agremiados para seguir con el respeto y cumplimiento del reglamento de tránsito del Distrito Federal, porque sólo si deseamos tener una mejor ciudad, todos debemos ceder algo con el fin de recuperar el espacio público y la convivencia armónica de la ciudad, como es la visión del cero accidentes. Desde movilidad de vanguardia seguiremos impulsando el concepto de integración, asociación y capacitación para nuestros operadores en todas sus modalidades, mismos que se están convirtiendo en un referente de la transformación del transporte en la Ciudad de México. Al conjugar la prestación del servicio público profesional, buscamos y contribuimos a la reducción de uso del automóvil particular y logramos que esta ciudad sea más habitable. Hasta hoy el Grupo Movilidad de Vanguardia, junto con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, la AMTM, las cúpulas del transporte que le integran, así como las empresas operadoras de Metrobús, Sisa, Rexa, Vanguardia y Cambio, Conexión, Centro Aeropuerto, así como Corredor Periférico, Corredor Villa Lomas, Corredor Revolución, Autobuses Troncales Lomas, Transportes Ejecutivos Polanco, Corredor Toreo Buenavista, Tepito Toreo y Enlaces Suburbanos. Seguiremos apostando por la modernización y por el cambio de paradigma hacia una nueva movilidad en nuestra ciudad. Pensamos que el reglamento de tránsito es un buen inicio cuyos resultados se van reflejando el automóvil particular. Deberá usarse de manera racional para la protección del medio ambiente y la salud de los capitalinos. Pero esto solo se logrará si existen las condiciones para que los capitalinos dejemos de usar el automóvil y nos subamos a un transporte público, cómodo, eficiente y seguro, como el que aquí impulsa MOBA con todos sus agremiados. Hasta hoy, el reglamento de tránsito ha sido un reto y una oportunidad para los transportistas de la ciudad. Cumplamos con estas disposiciones, en particular, las señaladas en los artículos 22 y 23, que disponen circular por carriles de la derecha, cumplir en ese mismo carril de la manera responsable, con el de los ciclistas, permitiendo con tiempo y acceso y descenso, el ascenso y descenso de pasajeros de manera segura. Circular con las puertas cerradas y no utilizar radios a todo volumen. MOBA hará todo lo posible por cumplir y poder realizar acciones equivalentes para poder disminuir las penalizaciones en la licencia. Cuando un reglamento de tránsito como el que nos rige en este momento eleva los costos de las multas por invadir espacios destinados a personas con discapacidad, carriles exclusivos, zonas de ascenso y descenso, es para que el derecho de vía y el del espacio urbano se convierta en una de las prioridades. Entonces, se deben establecer multas altas, yo creo que no son necesarias, ¿verdad? Para quienes no lo respeten por el nuevo reglamento de tránsito integrar al peatón como primera figura en el tema de la movilidad y después a los ciclistas. En el caso de MOBA, además de cumplir con el reglamento de tránsito, estamos capacitando a nuestros conductores mejorando las condiciones del servicio hacia los usuarios. Estamos renovando los vehículos antiguos por autobuses de nueva tecnología, desarrollando proyectos y esquemas de negocio para la creación de empresas con administración profesional y ponemos al transporte y la movilidad como un eje articulado a favor de la ciudad y de sus habitantes. El grupo de movilidad de Vanguardia seguirá generando acciones y oportunidades con los transportistas agremiados como son la reducción de los accidentes, aspecto central del reglamento. Para MOBA, el transporte público en la ciudad es suficiente, de hecho, tenemos sobre oferta del transporte, pero lo que necesitamos es ordenarlo, regularlo y liberar la oferta y demanda para tomar rutas que nos lleven a nuestro destino. El objetivo del reglamento del tránsito entonces es normal la movilidad en función de reglas de convivencia que han estado escritas pero que no se han respetado. Por lo tanto, hacemos un llamado a los transportistas organizados en empresas o asociaciones civiles en la ciudad involucrados a colaborar con un cumplimiento para así reducir el índice de accidentes viales y muertes derivadas de ellos. El fundamento es encontrar un camino para la convivencia para que todos nos respetemos ya que contamos con una sobresaturación de las vialidades es evidente que la ciudad ya no se presta para ir tan rápido. En esta ciudad es necesario circular no es necesario circular velozmente. Grupo MOA refrenda su compromiso con la ciudad y sus habitantes al respetar y hacer cumplir entre los transportistas el reglamento de tránsito a seguir elevando la calidad y mejorando la operación del transporte público en la capital con la puesta en marcha del corredor de transporte para terminar con el viejo esquema de hombre camión y cambiar por un modelo urbano que reduzca las necesidades de viaje en automóviles particulares. Actualmente sabemos que el 70% de la población capitalina se traslada en unidades de pasajeros microbuses o autobuses mismo que en su mayoría se rebasaron hasta tres veces su vida útil y no garantiza la seguridad del usuario. Además en estos camiones carecen de las tecnologías de control de emisiones contaminantes lo que se traduce en una razón más para modernizar el parque vehicular. Trabajaremos para mejorar las condiciones del servicio el cambio de unidades el desarrollo de proyectos de transformación con administración profesional y los estudios para el desarrollo de nuevos esquemas de negocios. Nunca habíamos puesto a la ciudad y al usuario en primer término. Nosotros nos hemos agrupado reconociendo nuestras fuerzas nuestras debilidades y nuestras capacidades por lo que hoy contamos con un cuerpo técnico que nos asesora y orienta en estos temas. Estamos claros que con su trabajo las empresas de transporte contribuyen al reordenamiento urbano la recuperación de espacios públicos la sustentabilidad ambiental la mejora en la calidad de vida y el futuro inmediato de los capitalinos. Por esto mismo se requiere terminar con la sobreoferta la desorganización y los accidentes que ponen en riesgo la seguridad del usuario por la guerra del centavo. La mejor opción es cambiar el esquema de organización y formar de operación una operación actual y competente. De tal forma es necesario que el gobierno del Distrito Federal proporcione a las nuevas empresas formas para los transportistas concesionados la certidumbre jurídica que haga posible su formalización legal, laboral, financiera y fiscal además de una sana competencia entre los prestadores de servicios privados y organizados públicos del mismo gobierno. Los transportistas aportamos nuestra experiencia y ponemos a la movilidad como un eje articulador a favor de la ciudad y de la gente. Las organizaciones agrupadas dentro de MOBA presentamos todos los días un mejor servicio al usuario cuando nos ponemos de acuerdo y dejamos de compartir pero además de ello necesitamos un conjunto de elementos que solamente el gobierno de nuestra ciudad nos puede aportar. Desde luego que en estos tiempos en que la confronta política al interior de la de la Asamblea Legislativa se ha dado en relación al reglamento causa mucho escosor en diferentes frentes y desde luego el sector del transporte público no es omiso a ello si bien es cierto que esta organización representativa además del 50% del transporte concesionado del Instituto de Arte está cierto de que toda norma es perfectible pero va encaminada a la sana convivencia y una vida armoniosa entre todos los sectores pero desde luego que lo que consideramos que tiene de benévolo en cuanto a cuidar el reglamento de tránsito en cuanto a cuidar el objetivo principal es conservar la vida tanto del peatón tanto del simplista y una sana convivencia en cuanto a la prestación del servicio de transporte de nosotros es importante resaltar que bajo la actividad que prestamos nosotros de un mínimo de 8 horas y en el caso de los compañeros que todavía no están organizados en sociedades mercantiles hasta 16 horas está más en riesgo más en riesgo la lesividad de los puntos que un particular me explico un particular probablemente de acuerdo a la densidad de movilidad en la Ciudad de México puede estar manejando entre 3 3 horas y media en promedio el riesgo de los puntos per se la licencia de tarjetón o la licencia particular pues obviamente que es más mínimo el riesgo que en el caso del operador de servicio público en ese sentido consideramos que hay una disparidad de criterio en cuanto a las condiciones de operación y los tiempos de riesgo en cuanto a operar el vehículo otra de las cosas también se habla hoy día se habla hoy día de que hay una situación económica que lacera a todo el país a las instituciones gubernamentales y no menos a la población ¿verdad? entonces lo que uno nos explica es por qué una norma que si bien es cierto subjetivo es conservar la vida se tenga que prever como un acto de recaudación por el alto monto de las infracciones entonces yo creo que eso tenemos que preverlo ¿por qué? decía yo al principio no nada más es la posición de nosotros como sector sino hoy día se está viendo ya y entre más avance los tiempos más será el dedo en la llaga en ese tenor en contra del gobierno del distrito federal o quienes hayan votado ese reglamento gracias un saludo a todos los medios de comunicación y a mis compañeros dirigentes el tema de haber convocado hoy es ¿qué está pasando con el reglamento de tránsito tan cuestionado tan polémico por diferentes actores políticos sociales de la vida cotidiana de nuestra capital y cuál es el posicionamiento que tiene este grupo que hoy viene haciendo un esfuerzo como lo señaló José Luis González Galán por impulsar y acelerar el proceso de modernización y sustitución del parque vehicular que hoy por hoy cobra mayor vigencia en el 2011 cuando nació Moho hicimos un pronunciamiento le ofrecimos al gobierno de la ciudad la renovación acelerar el parque vehicular y no recibimos absolutamente ninguna invitación ninguna consideración hace 10 años anunciábamos los riesgos que tenía el tema de la congestión para la capital de México y no se tomaron las acciones pertinentes hoy le cuesta a la capital más de 50 mil millones de pesos al año esta congestión y apenas hace un poquito donde la corte le dio su derecho a muchos de circular cada uno de nosotros ocupamos de 15 a 30 minutos más por día aumentando 10 mil millones de pesos más al año el costo de la congestión contra eso arreglamento de tránsito que puede hacer muy poco contra la actitud que tenemos los compañeros transportistas en nuestra permanente lógica de conducción competencia por el pasaje la guerra del centavo con unidades anquilosadas contaminantes inadecuadas que podemos hacer poco que entonces está haciendo Moblea Vanguard Es importante señalarle señores medios de comunicación que el esfuerzo más importante en el sentido de respeto al espacio público la reducción de emisiones contaminantes dar un servicio digno de calidad eficiente cómodo seguro a un precio razonable que reduzca los tiempos de traslado que realice una actividad formal que genere empleo formal es a través de la promoción de las sociedades mercantiles y las empresas están permitiendo renovar el parque vehicular no solamente por unidades nuevas sino por un formato adecuado de prestación del servicio de manera ordenada equilibrando oferta y demanda con una administración profesional y centralizada dicho esto lo que ha logrado el Metrobús que con la incorporación de línea 6 que se esté llegando ya casi a millón de usuarios al día es trasladar un servicio ineficiente a un servicio masivo eficiente pero la más de 10 años de operación del Metrobús apenas está escalando el millón de usuarios al día es importante señalar que como contraparte de ese esfuerzo de inversión pública en infraestructura del gobierno de la ciudad los transportistas hemos impulsado un sinnúmero de esfuerzos consolidando sociedades mercantiles señaladas como el tema de la reforma periférico patriotismo revolución circuito interior y otras y otras vialidades últimamente el tema de los que los que salen de chapultepec de sevilla corran por polanco el eje 1 norte eje 2 norte el eje 4 norte y otros que se están modernizando el sectorio a buena vista es importante señalar porque aquí tenemos un esfuerzo de sustitución de ya casi 1500 autobuses que trasladan cada día casi 1.200.000 usuarios ¿qué significa este esfuerzo? que sí tiene que ver con el tema del reglamento del tránsito porque la única lógica congruente para poderlo cumplir es que tengamos condiciones de operación para ello y estas empresas operan de una manera regulada hoy mueven más usuarios el esfuerzo del transporte concesionado en la consolidación de sus ejercicios de prestación de servicios sociales mercantiles mueven más usuarios que la RTP y transportes eléctricos juntos de ese tamaño es el esfuerzo la inversión que han hecho los transportistas en este sentido alcanza ya casi los 3.000 millones de pesos estamos moviendo por esta vía cerca del 12% de la demanda diaria contra el 9% de la demanda que traen autobús en su conjunto estamos haciendo un esfuerzo por mover casi un poquito más del 20% de los usuarios tía de la capital con un transporte moderno eficiente más seguro y con una lógica de calidad para satisfacer la experiencia de viaje ¿por qué comentar esto? porque no queremos seguirnos encontrando en una lucha permanente donde la perversión del modelo de hombre camión con el que nació la ciudad y el país esa perversión la seguimos viviendo hoy al incumplimiento permanente de las reglas básicas de conducta frente al tránsito vehicular decir que nosotros lo podemos detener sería muy bonito lo que sí podemos decir y ya lo señaló el señor José Luis González y Alejandro es que vamos a impulsar estos esfuerzos que venimos haciendo para renovar este año 3.000 microbuses más equivalentes a 1.000 autobuses y con eso estaríamos nosotros moviendo un 10% más de la demanda de la capital hacia un esfuerzo mucho más eficiente y seguro para el usuario este trabajo que venimos nosotros constituyendo afrenta de manera directa la posibilidad de prestar un servicio de cual respetar las normas de acuerdo a lo que se ha pronunciado en este reglamento de tránsito ¿qué haremos contraparte en tanto eso sucede? una campaña intensiva promoviendo todos los articulados de este reglamento haciendo un esfuerzo de capacitación concientización y fortalecimiento de la conducta del operador frente al usuario pero dejando claro que muchas de las fallas que cometen nuestros compañeros operadores no admisibles pero que se cometen tienen que ver con la característica de la selva con la que convivimos cotidianamente porque cuando usted sube el transporte público el que opera no tiene donde pararse se encuentra con un conjunto de obstáculos vehículos estacionados en todas partes en sedes en la vía pública comercio en vía pública si tirados sobre aceras y banquetas como es el caso del ejino norte sobre Tepito donde absolutamente no hay nadie que pueda hacer nada el problema del hacinamiento es que ya no cabemos y por eso se nos complica mucho el movimiento la ciudad demanda más de un millón de metros cuadrados para resguardar 12 mil autobuses nuevos que quizás sea lo que va a operar esta ciudad no hay ninguna parte de la ciudad donde guardar 12 mil autobuses por lo tanto tendremos que aprender a convivir y a coexistir para prestar un servicio de calidad seguirá habiendo reclamos donde hacemos base inadecuada porque la sobreoferta de transporte en la ciudad ha sido del 30% al menos hoy todavía en la ciudad de México le sobran 7 mil unidades de transporte y es una responsabilidad solamente del transportista que presta servicio sino de aquella autoridad que en su momento no supo dimensionar ni definir la tipología del vehículo dicho de otra manera nos apostamos ¿sí? a hacer nuestro mejor esfuerzo de sensibilización a todos los operadores de transporte que están agrupados en MOA para que respeten de la mejor manera el reglamento de tránsito y solicitamos la sensibilidad de la autoridad para que reconozca que quien está arriba de un transporte público sí está mucho más expuesto que el que lo hace en un transporte privado muchas gracias